Balance de gestión 2019-2020, senadora Esperanza Andrade Serrano. Durante el año legislativo 2019-2020, el Congreso de la República se desempeñó de una forma atípica, teniendo que sortear una serie de retos nunca antes presentados en la historia del país. Debió sesionar de manera virtual para cumplir las exigencias de bioseguridad por la emergencia del coronavirus. Senadores y representantes debieron laborar desde sus casas, lo que significó más trabajo. Jornadas de casi 15 horas diarias, en total fueron más de 300 horas de trabajo en las plenarias de Senado, además de las de Comisión Primera. La senadora Esperanza Andrade Serrano, del Partido Conservador, presenta un balance positivo de su labor en la segunda legislatura, periodo del 20 de julio de 2019 al 20 de junio de 2020. Fue ponente de importantes proyectos de ley o de acto legislativo aprobados por el legislativo. Apoyó el trámite de otras iniciativas y lideró debates de control político, todo para optimizar la calidad de vida de todos los colombianos. Durante este periodo legislativo se evidenciaron hechos nunca antes registrados en la historia de nuestro país. El Congreso logró superar toda clase de retos que iban saliendo en el camino. Cuarentena total durante la mitad del periodo por motivos de la pandemia. Sesiones atípicas, no presenciales. Largas jornadas realizadas en la plataforma virtual, debates de control político desde las regiones, fueron entre otras las características de este trabajo legislativo. A pesar de estos desafíos que nos puso la vida, podemos dar un parte de satisfacción por el deber cumplido. En Comisión Primera de Senado fueron radicados 126 proyectos, 97 de ley y 29 de acto legislativo, siendo aprobados un total de 26 iniciativas. En tres de ellas, la senadora Andrade Serrano fue ponente, como el de la prisión perpetua revisable, para violadores de niños y adolescentes, obteniendo esta reforma constitucional después de varios intentos fallidos de aprobación de normas similares en el Congreso. Destaco la aprobación de tres proyectos de los cuales me siento orgullosa de haber servido y cumplido como ponente en cada uno de ellos. El que establece la prisión perpetua revisable para los violadores de menores y adolescentes, que es el principio del fin de estos delitos. No es hacer populismo punitivo como injustamente se ha dicho por un segmento de opositores. Es dar castigo ejemplar a quienes cometen crímenes atroces y defender a nuestros menores. Otra de las iniciativas legislativas aprobadas a destacar componencia de la senadora conservadora fue el proyecto anticorrupción, paso también histórico para combatir las conductas ilícitas y dar transparencia a las actuaciones de los funcionarios públicos. Se destaca la eliminación de la casa por cárcel, la obligación a los servidores del Estado a publicar la declaración de renta y la modificación del régimen de conflictos de intereses, entre otros. Destaco también el proyecto de ley anticorrupción que ya hoy es ley de la República. Es el 2014 sancionado el 30 de diciembre de 2019. En él se adoptaron medidas para sancionar a toda clase de delitos contra la administración pública, la justicia y que afectan el patrimonio del Estado. Se eliminó la casa por cárcel para los corruptos. Igualmente se inhabilitó de por vida a los contratistas que cometan actos de corrupción y se estableció la terminación unilateral del contrato por parte del Estado. La congresista huilense también fue ponente del proyecto de protección animal, que se fundamenta en la adopción de medidas para contrarrestar el maltrato y el abandono animal y convoca a los alcaldes a invertir en infraestructura para velar por el bienestar de estos seres sintientes. También fui ponente de la ley 079 para contrarrestar el maltrato animal, que exige a todos los municipios del país a tener centros de atención para estos seres sintientes, apoyar las fundaciones que velan por su bienestar. También este proyecto contempla el no maltrato animal, el no abandono a nuestras mascotas, pero igualmente al proceso de adopción para ellos. Cada tres meses hay que hacer campañas de esterilización para evitar la sobrepoblación en las calles. Igualmente, apoyamos la aprobación de proyectos de gran interés, como el borrón y cuenta nueva en el sistema financiero, como pagos a las empresas a plazos justos, la ley de pasantías, la ley de antitrámites, la aprobación de experimentar con animales para productos cosméticos, el que impulsa el trabajo para adultos mayores y la amnistía a deudores de multas de tránsito, entre otros. Una de las premisas fundamentales del trabajo parlamentario es el control político, con excelentes resultados. La senadora Andrade Serrano lideró un debate de control político con citación a la ministra de Justicia, doctora Margarita Cabello Blanco, concluyendo en la importancia de levantar la suspensión de los términos procesales y en la urgente necesidad de modernizar y digitalizar el sistema judicial en Colombia. Y en materia de control político, destaco la citación que hice a la ministra de Justicia, concluyendo en la importancia de levantar la suspensión de los términos procesales para evitar escarcelaciones de delincuentes y la urgente necesidad de modernizar y digitalizar el sistema judicial en Colombia. Con la bancada y directiva del Partido Conservador, con el que Andrade Serrano siempre ha ido de la mano para diseñar programas e impulsar proyectos que tengan como único propósito el bien común y optimizar la vida de todos los colombianos, se consiguieron varios éxitos. Como senadora del Partido Conservador, impulsamos el impuesto solidario que descuenta a servidores públicos, incluidos los congresistas, con salarios superiores a 10 millones de pesos el 20% de su salario, con destino al Fondo de Mitigación de Emergencias que atiende la pandemia. Conseguimos modificar el calendario tributario, aplazando el pago del impuesto de renta, moderando el IVA y demás tributos próximos a vencerse. Como mujer y madre de familia, la senadora Andrade Serrano le ha insistido constantemente al gobierno evitar y castigar la violencia intrafamiliar, la cual creció en el aislamiento, lo mismo que contrarrestar el aumento de las redes de tráfico y explotación sexual de menores. También pidió mano dura con el sistema financiero por falta de solidaridad en la crisis, al entravar a los empresarios el acceso a préstamos con dineros del Estado y así salvar a miles de MIPIMES que están a punto de cerrar sus puertas y preservar millones de puestos de trabajo. La senadora Esperanza Andrade ya tiene claro los propósitos para la tercera legislatura del cuatrienio. Quedaron muchas tareas pendientes. Lo siguiente es armonizar con el Ejecutivo una agenda legislativa prioritaria. La emergencia del país implica retos políticos, económicos y sociales. Con el esfuerzo de todos, con fe y esperanza, superaremos esta crisis y ayudaremos a la reactivación y desarrollo de nuestro país. Después de dos años de ocupar una curul en el Congreso de la República, la senadora Esperanza Andrade ha cumplido lo que prometió en campaña y anuncia que seguirá defendiendo los intereses de todos los colombianos. El buen balance de las recientes sesiones demuestra que sí es posible desarrollar la actividad legislativa de manera virtual, segura, con eficiencia y productividad. Pero, además, siempre estuve dispuesta a laborar en lo presencial o semipresencial para cumplirle al país y a la gente. Gracias a todos los colombianos, a las familias, desde el Congreso de la República les seguiremos cumpliendo.